Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul recogería los desechos del Deportivo Toluca. La máquina de Cruz Azul está buscando quien sustituya a Santiago Jiménez y parece que el elegido será Michael Estrada, quien jugó en el Deportivo Toluca y aún pertenece a los choriceros, pero que actualmente está a préstamo en la MLS. La salida de Santiago Jiménez, quien dejó al equipo cementero para irse el Feyenoord de Países Bajos, es algo que quiere cubrir el técnico Diego Aguirre. Michael Estrada sería quien tomará su lugar, aunque su paso por el fútbol mexicano no ha sido el más brillante, y muestra de ello su paso por los Diablos Rojos. En las últimas horas han existido acercamientos con el equipo del DC United de la MLS donde miguita y parece que se puede dar el cambio. El futbolista ecuatoriano ha tenido una mala temporada en el fútbol de los Estados Unidos, pero le agradaría más regresar al fútbol de México. Esta temporada 2022 de la MLS, el ecuatoriano marcó 4 goles y dio 3 asistencias en 16 partidos disputados, 11 de ellos como titular. En su etapa en Toluca, del clausura 2020 a la apertura 2021, Estrada marcó 13 goles en 60 partidos entre fase regular y guiguilla, así como 4 tantos en 6 duelos de la extinta Copa MX. A pesar de formar parte del DC United, la carta de Michael Estrada pertenece a los Diablos Rojos del Toluca, por lo que la máquina tendría que negociar con ambas instituciones si quiere al delantero ecuatoriano para este Apertura 2022. De cualquier manera, el arreglo está en sus últimos detalles y se espera que pueda cerrarse este mismo fin de semana. Por otro lado, Areth Ortega, defensor de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre su próximo partido en la jornada 8 del torneo Apertura 2022 ante la máquina del Cruz Azul, que viene de ser goleada en su último juego ante Santos Laguna. En conferencia de prensa, Areth Ortega aseguró que en la Liga MX el último resultado no importa mucho pues cada partido es nuevo, por lo que no piensan en que el juego ante la máquina será fácil por haber caído ante los guerreros. En el fútbol mexicano no importa tanto el resultado pasado, cada partido es diferente y sabemos que no importa lo que ha pasado. Ni cuando íbamos en los últimos lugares éramos los peores ni ahora somos los peores. Creo que tenemos que encontrar una estabilidad, un punto medio, comentó Areth en conferencia de prensa. Por último, Cruz Azul y Toluca se han enfrentado en 62 ocasiones con un saldo favorable para los Celestes, con 26 triunfos, 17 empates y 19 derrotas. Jugando como locales, Cruz Azul tiene un aplastante dominio sobre los Escarlatas, registrando 14 triunfos, 11 empates y solo 6 derrotas, además de marcar 53 goles y solo encajar 29 en su propio patio. La última visita de Toluca a la Azteca para enfrentar a Cruz Azul terminó con una goleada de escándalo para los Escarlatas, pues perdieron 4 por 0 en la Apertura 2021. Además, los Diablos solo han marcado 2 goles en los últimos 3 partidos contra Cruz Azul. Cambios se han llevado 11 anotaciones. Los choriceros no ganan en calidad de visitante contra los Celestes desde la Apertura 2015 cuando derrotaron 2 a 1 a los Celestes.